Hola chicos, buenos días. En este vídeo vamos a continuar con el tema de derivadas. Vamos a recordar las primeras tres fórmulas que vimos antes de salir de vacaciones y vamos a anexar otras dos fórmulas nuevas. Vamos a hacer este repaso para que podamos entender, ya que si se dan cuenta, las demás fórmulas que se vienen, que están en esta parte, se ven un poco más complejas, ¿ok? Por ejemplo, ya vimos estas primeras tres fórmulas, vamos a ver la cuarta, la sexta y la séptima. Esta quinta que está aquí, que es u por b, es un poquito más compleja, pero se necesita saber estas y estas previas para poder entender mejor. Entonces, vamos a iniciar con el repaso. En la fórmula 1 estamos hablando de derivada de cualquier constante. Recordamos que las constantes son todos los números o también las primeras letras del abecedario, ¿ok? Vamos a derivarlas como constantes. Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro problemas en las cuales nos están marcando que tenemos lo que son unas constantes, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con cada uno de los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo que dice y igual a 6. Estamos hablando que mi variable dependiente es la y. Y en este caso no tengo variable independiente. ¿Por qué no tengo? Porque estamos hablando que esto que está aquí es una constante. Y la primera fórmula me indica que cuando mi función tenga una constante, pero esté completamente sola. ¿A qué me refiero completamente sola? Que no tenga ni multiplicando una variable, ¿ok? Ni dividiendo una variable, siempre su derivada va a ser de cero, ¿ok? Maestra, ¿la constante puede tener exponente? Sí. Siempre y cuando el exponente sea solamente número, también es cero. ¿Por qué, maestra? ¿Puede ocurrir que también el exponente tenga una variable? Claro que sí, y eso lo vamos a ver en fórmulas exponenciales. Muy bien. Entonces, en este caso, en este primer ejemplo, vemos que la derivada de 6, como 6 es constante, es cero. La derivada de A, que sabemos que es primera letra del alfabeto, es cero. Aquí puede ser un poco capcioso, porque vas a decir, es que son letras. Sí, ¿pero qué letras son? Ah, pues son las letras. Y me vas a decir, son las primeras letras del alfabeto, maestra. Pero usted dijo que no tiene que tener multiplicación, tiene que estar completamente sola. Sí, dije que no tiene que multiplicar a ninguna variable. Todas estas que están aquí son constantes. Por lo tanto, es cero, ¿ok? Una cosa son constantes y una cosa son variables. Sigue multiplicando constante con constante, como en este caso que está aquí, o dividiendo constante con constante, como en este caso es aquí, claro que va a dar cero y no hay ningún detalle, ¿ok? Aquí es lo mismo. Vemos que hay una división y ambas, ambos componentes, tanto numerador como denominador, son constantes, por eso es cero. Muy bien. Ese es el primer repaso de la fórmula número uno. La fórmula número dos, ¿qué me indica? Cuando yo voy a derivar una variable, que técnicamente aquí en esta, en vez de decir x, tendríamos que poner la v de variable, ¿por qué? Porque la variable puede ser de diferentes. Las variables son las últimas letras del alfabeto, ¿ok? En este caso, la derivada de cualquier variable es 1 o también delimitada como diferencial de x. Cualquiera de las dos es viable, ¿eh? Ok. Pero nosotros le vamos a colocar el número 1, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos, este y, la función de y es igual a x, ¿ok? Como x es una variable porque es de las últimas letras del abecedario, me voy a la fórmula número uno, digo, número dos, y la variable o la derivada es diferencial de x o uno, ¿ok? Es más, vamos a ponerlo aquí como un indicador para que ustedes puedan saberlo y no tengan ningún detalle, ¿ok? Que esta fórmula que está aquí, ¿ok? Técnicamente debería ser diferencial de v, entonces de v, igual a 1. Es lo mismo, cualquiera de las dos. Maestro, ¿y entonces por qué viene diferencial de x? Muy bien. Es que este formulario que yo les mandé sirve para derivadas como para integrales. Y de los primeros temas que se utilizan en integrales es diferenciales, que provienen de las derivadas, pero nosotros no vamos a entrar a eso aún. Entonces, pues no vamos a ver ese tema, ¿ok? Entonces, esta fórmula que está aquí es lo mismo que esta fórmula que les acabo de poner acá. Recordemos que aquí la variable que les estoy poniendo puede ser cualquiera de las últimas letras del alfabeto, ¿ok? Muy bien. Entonces, continuamos. Veo que, por ejemplo, aquí tengo z. Z, últimas letras del alfabeto, derivada 1. W, últimas letras del alfabeto, derivada 1. Y esta que está aquí es una letra del alfabeto griego que también son consideradas como variables. Por eso le pusimos 1. Entonces, espero que sea entendido este tipo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y lo quiero recalcar mucho, aquí la derivada, no importa qué esté ocurriendo, siempre va a ser 1, ¿ok? Pero cuando esté completamente sola mi variable, ¿ok? Es lo que vamos a puntualizar mucho porque luego pensamos que se está multiplicando o siempre va a ser 1 toda la operación. Y no, es paso a paso que lo vamos a ir resolviendo. Y se los voy a ir explicando bien analítico para que ustedes lo entiendan. Ok, vamos a continuar con la siguiente fórmula. Esta fórmula también, la número 3, ya la había comentado, que es esta que está aquí, en la que nosotros hablamos o marcamos que hay diferentes operaciones y que cada operación se va a derivar por separado. Ya sea que hayan 3, ya sea que hayan 4, que hayan 5. Si están divididos por un signo de más o de menos, vamos a poder derivarlos por separado. Maestro, intradivisión, no, ahí es otra cosa. Solamente si hay operaciones de suma o resta es cuando nosotros vamos a poder derivar por separado. Tenemos el primer ejemplo, 3 sobre 5 menos z. En este caso, esta que está aquí se va a derivar separada de la que está aquí. Y voy a ponerla para que ustedes lo entiendan un poquito mejor y no tengamos ningún problema. Fíjense, esta prácticamente sería la primera parte de mi derivada. Y esta que está aquí sería la segunda parte. Disculparán que no tengo buen tine todavía. Ok. Entonces, si yo derivo la primera, esta primera parte, nosotros vemos que esta es una constante. Esta que está aquí, este 3 quintos, no está multiplicado por nadie que sea una variable o dividido entre una variable. Entonces, me voy a la primera fórmula que está aquí y la derivada de la primera sería 0. Entonces, aquí no se colocó el 0. ¿Por qué? ¿Para qué colocamos un 0? Pero, en la segunda parte que es esta, vemos, porque ahí está dividido por este signo negativo, vemos que está z. Y z la catalogamos como variable, entonces vamos a ocupar la segunda fórmula. Y le recordamos que yo les dije que, en este caso, en vez de poner diferencial de x, vamos a poner 1. Entonces, por eso le pusimos el 1. Maestro, ¿y dónde salió el negativo? Pues ese es el signo que estaba dividiendo entre el primer término y el segundo término. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí dos partes. Tenemos esta primera parte, segunda parte. Este es el 1 y este es el 2. Bien. Si yo divido, si yo, perdón, si yo derivo la primera, veo que esta es una variable. Entonces, voy a ocupar la segunda fórmula que está aquí. Entonces, la derivada de una variable que esté completamente sola, que no tenga exponente, y eso voy a marcarlo demasiado, porque esa derivada de la segunda fórmula es cuando mi variable está sola. O sea, no hay multiplicación, no hay división, no hay nada. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros decimos o puntualizamos que es 1, que es lo que colocamos aquí. Ahora, este negativo, si lo pongo acá, está de más, pero lo voy a explicar. Porque aquí, este que está acá, ¿qué es? No porque tenga una letra, ¿qué significa que es variable? Porque recordarán, las primeras letras del abecedario son consideradas constantes. Entonces, como estos dos términos que están aquí son constantes, vamos a nuestra fórmula número 1, que dice la derivada de una constante es 0. Pero está mal que yo le ponga 1 menos 0, porque sé que es 1. ¿Ok? Por eso la derivada era 1. Esta es lo mismo. Vemos que todo esto es una constante, y que esto es una variable. Por eso es que me quedó como 1. Espero que la hayan entendido a esta explicación. Ok. Vamos con la siguiente fórmula que les dije que vamos a ver. La fórmula es la multiplicación de una constante por una variable. ¿Ok? Espero ser lo más específica para que no se pierda. Es esta fórmula que está. Aquí. Aquí me está marcando bien claro. Por eso es esencial saber quiénes son constantes y quiénes son variables. Porque al momento de saber identificarlos, vas a poder resolver la fórmula o ejecutar la fórmula que está aquí de una forma más sencilla. Fíjense. Vámonos con el primer ejemplo. El primer ejemplo es este que está acá. ¿Ok? Bien. Nosotros sabemos, o si ustedes se dan cuenta, este número que está aquí, este es una constante, y se lo voy a poner en la parte de arriba. Una constante. Y este que está aquí, en la parte de abajo, bueno, este que está aquí, la x, es una variable. Entonces voy a ocupar esta fórmula. Pero vea qué dice la fórmula. En la fórmula, la constante no cambia. Porque si ustedes se acordarán, la primera fórmula en la que nosotros derivábamos puras constantes, siempre era cero. Pero les decía, la constante debe estar sola. ¿Y qué ocurre aquí en este ejercicio? La constante no está sola, está siendo multiplicada por una variable. Entonces, tengo que irme a esta fórmula. ¿Ok? Ahora, fíjense muy bien. Si ustedes checan la fórmula, la constante no es afectada por absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, si nosotros esto lo ponemos más sencillo, es más, déjenme quitar esto. Si les ponemos nosotros un poquito más detallado para que ustedes entiendan, yo puedo decir, bueno, constante, variable. Yo sé que la constante es 3. Yo sé que mi variable es x. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de aquí, dice derivada de la variable. ¿Qué quiere decir? que la única que se va a derivar va a ser la variable. Ahora, aquí hay un punto importante en las derivadas. Siempre se derivan las variables, las constantes no. excepto cuando están solas y que sabemos que es cero. Pero de ahí en fuera, las constantes solamente son como un, digamos, como un punto que está ahí, pero no lo vas a tocar. O sea, es como que un adorno, siempre como una decoración de más. Se les dice así, pero bueno, a lo que me refiero es que siempre al momento de tener una multiplicación de constante por variable, la constante no cambia en ese momento. O sea, la derivada no la afecta. porque la única que va a ser ejecutada o va a ser derivada va a ser la variable. Entonces, yo nada más tengo que derivar a x. ¿Ok? O sea, solamente voy a derivar a la variable, que en este caso es x. Entonces recordaré que fórmula de las que he visto anteriormente me dice la derivada de una variable. Ah, pues es la fórmula número 2. Y la fórmula número 2 me dice la derivada de una variable es igual a 1. Por lo tanto, aquí es 1. O también diferencial de x. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer, como dice la fórmula, es colocar la multiplicación de la constante, que en este caso es este 3, que se puso aquí, por la derivada de la variable, que es esta y casualmente es esta o esta. Y es esto lo que les acabo de poner aquí. Y si yo multiplico este por este me da 3. Espero que la hayan entendido porque recordemos que este diferencial de x es lo mismo que poner 1. ¿Ok? Así se resuelve esta fórmula o este ejercicio o esta derivada. Vamos con el siguiente que es el que está acá. Nosotros observamos que hay una fracción. Sí, pero como fracción esta sigue siendo una constante porque son puros números y esta es mi variable. Si yo quiero hacer la fórmula o descomponer la fórmula, voy a poner estos indicadores así. Entonces, yo digo, muy bien. ¿La constante quién es? Ah, pues este 2 séptimos. Entonces, voy a poner 2 séptimos. ¿La variable quién es? Ah, pues es x. Ok. Y la derivada solamente voy a derivar a x. No tengo que derivar a la constante. La derivada de x yo sé que es 1 o también diferencial de x también. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocarlos como dice aquí la respuesta, o sea, como la multiplicación. O sea, aquí va a estar la constante que es esta por la derivada de la variable que en este caso es esta o también es esta. Cualquiera de las dos es viable. Por lo tanto, mi resultado es 2 séptimos. Maestra, ¿por qué? Porque recuerda que esta diferencia de x equivale a 1 y si multiplico 2 séptimos por 1 es 2 séptimos. Y es lo mismo acá y es lo mismo acá. Por ejemplo, aquí todas estas son constantes y esta es variable. Aquí esta es constante que técnicamente es esta constante y esta es mi variable y esta es la fórmula número 4. Pero sí notarán de esta fórmula que solamente ahorita la estoy explicando cuando la variable tiene exponente de 1. ¿Ok? Cuando tiene exponente diferente se hace otro tipo de análisis y ahorita se las voy a explicar. Muy bien. que técnicamente es la fórmula número 6 y 7 que les dije que les voy a comentar pero esta sí la puse de lo más desarrollado posible. Fíjense. Esta fórmula la que está aquí la 6 y la 7 estas dos son exactamente iguales. Simplemente que esta ya está como que resuelta para x y esta para cualquier tipo de variable pero técnicamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces para poder ejecutar la fórmula aquí yo tengo aquí mi función y aquí está mi función. Vamos a empezar con esta función que está acá que es la más sencilla y esta es la compleja. Aquí si ustedes notarán yo tengo mi variable que es la x y tengo un exponente. Bueno, pues tiene su propia fórmula que es esta que está aquí. ¿Muy bien? Ok. Fíjense ¿Qué van a hacer? Ustedes esta fórmula que está aquí esta que está aquí que voy a poner en un rectángulo la van a descomponer. ¿Ok? Fíjense primero ponen n ya la tengo aquí. ¿n quién es? El exponente que tiene mi variable por eso es 3. Luego es va la variable que en este caso es x variable que en este caso es x. ¿Qué más? n-1 ¿n-1 qué es? Pues este n que dije que era 3 le voy a restar 1 igual a 2. ¿Ok? Y hasta el final va la derivada de la variable que técnicamente si yo derivo x yo sé que la derivada es 1. ¿Ok? Entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues ahora todo esto que nosotros ya descompusimos lo vamos a volver a componer o lo vamos a volver a armar siguiendo la fórmula que está aquí. Entonces nosotros vamos a poner la derivada y voy a poner diferencial déjenme ver aquí porque se me... Diferencial de y es igual primero ¿quién va? n. ¿Cuánto vale n? 3. Entonces voy a poner entre paréntesis 3. Todo lo voy a poner entre paréntesis para que no se pierda. Luego va x que es la variable la variable que está acá. Bien. Entonces voy a poner x. Bien. Luego veo que esta x está elevada a la n-1. ¿Quién es n-1? Ah, es este 2. Entonces voy a poner 2. Y luego al final voy a poner la derivada de x que en este caso es la derivada de la variable es 1. ¿Ok? Y voy a poner igual. ¿Ahora qué hago? Voy a multiplicar. Técnicamente este 3 va a multiplicar a este 1. Maestra ¿por qué no puedo multiplicar la x? Porque hay un exponente que la está afectando. Entonces multiplico 3 por 1 son 3 y cuando x le elevo al cuadrado es x al cuadrado y la pongo aquí. Y este es mi resultado. ¿Ok? Que técnicamente es el que teníamos nosotros acá. ¿Ya me entendieron? Ok. Vamos a explicar otra. Vamos a explicar el otro ejercicio que es este. Este es la mezcla de la fórmula pasada con la actual. Y vamos a decir maestra ¿por qué? Si lo analizamos lo analizamos muy bien lo vamos a entender. Fíjense. Déjenme ver dónde está mi lapicito. Bien. Bien. Este número que está aquí es una constante. Este que está aquí es una variable. Pero esa variable ¿qué tiene? Un exponente. o sea técnicamente que hay dos fórmulas en una sola función. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es vamos a ver qué fórmula predomina que la otra. Que técnicamente se las voy a poner bien fácil sería la de c por b. ¿Por qué maestra? Porque este exponente solamente está afectando a la x. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a hacer nuestra fórmula de c por b que es esta que está acá. Muy bien. Chequen cómo lo vamos a hacer. Bien. Primero vamos a poner nuestra constante nuestra variable y su derivada. Siempre van a tener que hacer esto. Porque cada vez que ustedes encuentren una variable van a derivar la pura variable. Y ahora en si en su fórmula hay una constante pues tienes que descomponer saber quién es la constante quién es su variable y la derivada de la variable. Siempre. Entonces en este caso la constante aquí es 4. La variable es x y este que está aquí es el exponente voy a poner n es igual a 3 tenemos que poner todo. ¿Ok? Es más voy a regresar esto para que entendamos qué vamos a hacer. Bien. Hasta aquí es más aquí es x al cubo hasta aquí no tenemos duda. ¿Por qué? Porque esta fórmula principal la descompusimos. Tenemos 4 lo puse aquí y la variable que sé que es x al cubo la puse acá. Ahora lo que tengo que hacer es solamente derivar este x al cubo que casualmente acabamos de explicar cómo se deriva una variable cuando está elevada a un exponente. ¿Ok? Entonces esto lo tenemos que hacer por aparte. ¿Cómo que por aparte? Vamos a resolverlo de la misma forma que resolvimos este que está acá. Vamos a decir ¿Quién es mi variable? Ah ok en este caso mi variable es x veo que tiene un exponente n vale 3 ¿Ok? Porque recordamos que estamos siguiendo esto primero va n luego va la variable que la puse un poquito antes luego n-1 entonces voy a poner aquí n-1 sería 3-1 igual a 2 y hasta el final la derivada de la variable ¿De qué variable maestra? De esta que está acá que en este caso la derivada de x es 1 entonces ahora nos toca armar la derivada de b a la n ¿Cómo lo hacemos? Primero va la n que en este caso es 3 ¿Ya lo vieron? Es x aquí Luego va la variable que en este caso es x x Luego va esta x elevado a n-1 que es 2 y lo vamos a multiplicar por 1 ¿Para qué lo multiplicamos al final? Total sabemos que todo lo multiplicado por 1 es la misma cantidad Entonces técnicamente yo ya tengo quien es mi constante y la derivada de la variable ¿Ya terminé? No porque no he terminado esta fórmula que está acá Entonces chequen que vamos a hacer Estos dos que están aquí vamos a ejecutar la fórmula principal que es esta Entonces vamos a hacer Voy a borrar esta parte Bien Vamos a multiplicarla y decimos aquí según la fórmula dice que la constante la derivada es la constante que este va a dar 4 va a multiplicar a la derivada de la variable ¿De qué derivada? De este x al cubo que derivamos que nos dio 3x al cuadrado Entonces voy a poner 3x al cuadrado y vamos a multiplicar Recordemos que si nosotros tenemos este este número que está aquí ¿Ok? Que es un coeficiente Voy a multiplicar coeficiente con coeficiente solamente No puedo multiplicar con el exponente porque el exponente es un exponente no un coeficiente Entonces vamos a multiplicar 4 por 3 son 12x al cuadrado y ya terminamos Yo sé que a lo mejor dices maestro es muy complicado todo pero yo les voy a estar mandando este ejemplos escritos bien desarrollados para que ustedes puedan guiarse y hoy es día martes martes 13 de abril el día jueves yo voy a dejarles su primera tarea de esta explicación que les dejé ya que para el día 16 que cae viernes yo les dejé una tarea de unos cuestionarios y no quiero que mezclemos este que estemos mezclando de que les estoy dejando tarea de más entonces les voy a dar suficiente tiempo para que hagan ejemplos o ejercicios de este estilo de problemas de la explicación que yo les estoy dando ok entonces espero que haya quedado claro chicos cualquier duda no olviden que pueden mandarle el mensaje a sus jefes de grupo y así nosotros fijamos una fecha o un horario para que yo les pueda dar asesorías asesorías me refiero me refiero a que ustedes ya vieron el video y tienen algunas dudas pero obviamente ahorita no lo van a tener porque no les voy a dejar tarea de aquí hasta el día jueves el jueves les voy a lanzar la tarea de este primer tema que en este caso sería continuar con las fórmulas de las diferenciales o en este caso de las derivadas algebraicas entonces espero que les haya quedado muy claro y si no cualquier duda me lo pueden hacer saber ok entonces pues nos vemos y cuídense mucho de las fórmulas de las fórmulas